30.条 de trabajo Sí que pasa 40.状� ¡Hostia! ¡Hostia! Antonio, te diga mi mamá que me encanta la vida, nos vemos Ese tiene más huevos, ¿has visto? Que sueltas tiene, jajaja ¿Has pasado un plan? ¡Ya lo ves cases de paz! ¿Vos hay deshaces en ese paz, tú? ¿No tienes que paz? Francisco, Elberto Leoneso U 6